Gata y con latitud, relajadamente yo los mando para la tabú Venimos como lo espartamos, somos 300 contra mil Aú, Aú, guerrero al frente Me parece que no puedes contra lo que está acá al frente Estás pisando brazas calientes Y tú no eres mojé, ya un link, te estás quemando constantemente Yo no me quemo constantemente Que a veces siento corrientazos por la corriente Veo luces intermitentes, no que es 220 Vengo rojo y azul que el duende verde Lo que aparenta no es tranque redes Tampoco alguna merilla y campana Si escuchas solo es suerte, si escuchas te divierte Si pegas un pull line fuerte, ¿de qué te sirve? Si no se siente, entra fuerte patada de espartano Vas pa'l foso, se le dice al hermano que al Vaticano ya no Pa' que tengas tus code Estás chocando con la paz Estás diciendo que eres mucho Hasta que venga demasiada Eres de noxos, la verdad La quedas con rimas Le pongo paz, pero está rapeando mucho chisme Parece un grupo del WhatsApp, del Clack Entiendes que rapeando yo soy tu papá Y puedo rapear igual que tú con más fluidez y calidad Ey, brother, para mí no sé en qué te convertiste Créeme que me río de tu cara y de la forma en que te vistes Pero esto es un chiste Porque prefiero rapear comedia Porque a ti no te tengo respect No te tiene respect Vienes a criticar a los demás cuando del primero que sacaste el cobertizo te vestiste Me considero solamente con Ropsky Y ya estamos habiendo que sacó a Trorcael por la sombra de Chico y los Potkli ¿Quieres contarme palabras? Si no es bueno con tu talento Estamos hablando de palabras con mucho conocimiento Me recuerda las palabras que dijo Cronos antes de que Atlas lo tumbara Antes de que cayera las palabras cayó el tiempo Cayó el tiempo, pero el tiempo compromete Espera que mi voz en la pista se mete Soquete El Dalai Lama huele incienso Pero Buda apeste No hagas que reste Porque si restos sumo El humo este que tengo Que no presumo Te lo vendo para que no te estafen Por tu casa en el oeste El Buda apeste ¿Qué es lo que? El Buda apestó caminando por Budapest ¿Qué es lo que? Ah, ahora te diste y tus rimas son obvias Yo preciso como francotiradores en Varsovia Y más nada, nada relajadamente Atente de estos locos que se creen diferentes Pero son solo divergentes Que se están divirtiendo a ver gente chocando unos subtenientes Yo no soy un subteniente No me apodero de las tierras No soy terrateniente Tampoco pego golpes fuertes Los míos son directos Perfectos Que te pegan los dientes Tampoco que es lo que tú aparentes El rock se mete y siempre se siente Que hay gente que te dice verdades a la cara Pero cuando volteas de frente te mientes De frente te mientes la verdad Si la clase es la mentira Dime cuál es la verdad Te gusta tu identidad Te vas con tu play Y va a te y va Agarra el Tesla del Tesla Te gusta si va con sentido Tus consonantes y asonantes ya no hacen ruido Tu verso es muy repetitivo Me gustan tus compañeros Y hace falta clase si quieres te doy un curso intensivo Porque aparecer la droga que consumes ya te tiene muy aturdido ¿Sabes cuál es la diferencia entre ustedes y yo malparido? Que yo digo lo que vivo Más no me expreso cosas que yo he leído No brother yo hablo de la realidad Porque para eso sirvo Y lo confirmo A nadie en peligro Yo a ti te hablo claro Que para esto yo sirvo A mí no me gusta hablar de esas cosas vulgas de fraña Y tampoco hablar de los libros Me gusta hablar de lo que vivo En la calle y en peligro En la calle y en peligro Pero solamente se concuerda Me divierten estos tres Porque parecen lenguas muertas Simplemente hablamos con una palabra Me recuerda a Oscar de la Oye En Navadone del 87 Están tres niños contra las cuerdas Y no quieres hablar de palabras con fiesta Simplemente hablamos de algo bello De tus pelo en agilidad En mentalidad Y en todos tus años de cabello Si tú crees que yo soy un niño de casita Pues vente para las calles A mí no me gusta ver a niños que se las tiran de vellos Por favor Si mataba tu edad A menores de edades Yo creo que te pueda generar Más inseguridades No te mides No te mides No me difames Antes de agacharte Rezarme Alabame Alabame Yo en Alabama Fumando La hierba que quemaba Con mi pana Caminando ¿Tú qué estás haciendo? Jugando FIFA Vifiando Gafiando Capo Y el jurado vota las cuentas de Tres El jurado vota Aquí hay urdes de gente Más El jurado vota las cuentas de Tres Dos Uno El jurado vota las cuentas de Tres 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 y literalmente la representación de tu país la representación de tu país y no tirando peste tranquilo boca peste y nadie peste está fluyendo con tu teste eres un perro boca peste y eres un perro boca peste ponte una bolsa en la cara y eres el papá de Chester llegó la negra peste me fumo con un cigarro charao pacheste yo necesito gritar para llamar la atención ese se llama sentido de innovación casi poca percepción te gusta el sentido de la edición gracias al pase que te metes y yo me he paseado contigo para que me eches pajas que enfrente de todos mis amigos limpio rapeo sucio, rapeo limpio y a ti te falta estilo, te falta islo y no hay mejor entrada que lo sucio el grime es de la sangre y por eso es sucio eso es a lo que vengo, verdad medalla de honor para el que muera en busca de la verdad que buscate la verdad y si tengo un pareado por ende que eso pa mi no que es rap te pelas el culo, quigas el nuevo con LiFan lo amigo que es rap crudo con LiRap enlace rap con flow, enlace rap coeta yo hago rap profeta, tu filosofía cheta el rap es libertad, edición completa no me lo va a decir ningún cheto de este planeta ningún cheto de este planeta porque no me respondes y cambias el tema contigo yo no tengo algún problema mi rap no es contra ti, mi rap es contra el sistema no es contra el sistema puesto que nadie es más que yo y eso es lo que importa, es lo que crema te importa pa tu rima buena solo me gano a mi, eso me importa soy el sistema y el jurado vota la cuenta de 3, 2, 1 paso, 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 paso